¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? No, no. 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 Vamos, Javi, que llegue. Vamos, Javi, vamos. ¡Que veáis el pote! ¡Venga! Por favor, los del medios y todos los delitos. ¡Vamos, seguid todos los tíos! ¡Cambio, árbitro, cambio! Ha sido dos goles iguales, tenemos que ablar unos machis y seguir a los tíos. ¡Venga, vamos, en el pote! ¿Ya, coño? ¿Vamos, Javi? ¡Va! Otra vez, pero... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mira, fuera! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¿Tú vas por Dani siguiente? Ya, pero yo de central no... ¿O mando a César de central? Eso es, que a uno con uno, venga, César, síguele. Bien. Sin soltarlo, sin soltarlo. Si no lo soltamos no puede, venga, va. El 21, el 21, Sergio, detrás. ¡Detrás! ¡Joder! Nos estamos chillando, por favor. ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Está solo! Es de David este, ¿eh? Ya lo sé. ¡Una aquí, una por aquí, una por aquí! ¡Y otra por la gaya! ¡Joder, Dios! Solo, Javi, solo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vale, cuidado! ¡Por favor! ¡Cámbio! 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 ¡Cámbio central! Todo es un paso abajo, por Dios, atrás. ¡Joder, qué... No nos desplazamos. Venga, pero entrar. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Lo he visto! ¡A ver! ¡Cuidado atrás, vale! ¡Cuidado con las espaldas! ¡Ahí! ¡Se le ha ido la puerta! ¡No soltamos! ¡No soltamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Se le ha ido el pelo con el pelo! ¡Bien, bien! ¡Sí, seguimos! ¡Que entran, que entran, que entran! ¡Vale, Javi! ¡Sacamos, sacamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cámbio! ¡Vale, Javi! ¿Quiénes son los siguientes, José María y David? ¿Eh? ¿Los siguientes, José María y David? ¡Queda! ¡Ah! ¡A la izquierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Javi! 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 ¡Bien! ¡Está muy rápido él! ¡Oye! ¡Sin botas! ¡Sin botas, sí! Cuando botas ya es imposible. Claro, y por una grieta. O sea, ya he parado un poquito. Esto ha hecho un pie para que me recordara para que... ¡Vamos! ¡Una suerte, coño! ¡Cambio! ¡David! ¡Está bien! ¡David, cambio! ¡David! ¡Tres, dos! ¡Vacá a la paluma! ¡Tres, dos! ¡Venga, bien! ¡David! ¡Dos piernas! ¡Sube tú, Sergio! ¡Ah! Pero bueno, no hay nadie detrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, ahora sí! ¡Adelí, José! ¡Un, dos! ¡Adelí, José! ¡Sí! ¡Adelí, José! ¡Sí! ¡Adelí, José! ¡Abajo, abajo! ¡Damás! ¡Ajul, cabrón! ¡Ajul, cabrón! ¡Ajul, cabrón! ¡Ajul! ¡Ajul, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Uy, quita, quita el coño. Adiós, cambia la siguiente. Espera, espera, venga, atenta, saca. Uy. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. ¡Arrestado! ¡Adiós! ¡Gradio! ¡Ale! ¡Band de izquierda! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Band de izquierda! ¡Sergio! ¡Band de izquierda! ¡Sí! No suba demasiado. Cierra esta zona. ¿Por qué no se viene el católogo? Yo me acabo de entrar a mí, pero vamos, igual. Venga, bien, 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 bien. ¡Band de izquierda! ¿Qué queda, árbitro? ¿Qué queda, árbitro? ¡Aguantar todos hasta el final! ¡Y concentrados! ¡Band de izquierda! ¡Band de izquierda! ¡Band de izquierda! ¡Band de izquierda! ¿No se ha cambiado ni una vez? ¿Ha entrado desde banquillo y todavía no se ha cambiado? ¿Se ha cambiado una vez vuelta a entrar? Sí, claro. Todos hemos salido una vez. Yo he salido dos. ¡Que buena! ¡Fuera bien Dani! ¡Que buena Sergio! ¡Bien Dani, bien! ¡Vamos a Manechelo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Curid! ¡Bien! ¡Seguid! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Mira el galón! ¡Mira el galón! ¡Mira el galón! Venga, queda un minuto Bien, bien abierto Hay que ir a los pies Estoy aquí en tres minutos, ¿entrá alguno a matarse tres minutos aquí? Que Sergio está ya dando por parado Sergio, siguiente cambio Sergio Vamos, coño Que está corriendo a fondo Que un tío, un tío, un tío No, 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 no No, que es tres hermanos laterales Que es catorce, que es más rápido que... La otra Sergio, cambio O cesa, también Entra, entra Entra y a matarse Que quedan dos minutos, venga Si alguien te empuja Oye, izquierda Oye, ¿tú has agrado? Otro, otro Dale, izquierda a tu vez Vamos Sácalo, sácalo Bien Venga, seguid Vamos Vamos Ay, Dios Ay, Dios Ponerla bien 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 Una aquí, una aquí Buenas, que buena Cuidado con el 14 Buenas, muy buenas Muy bien, chavales Ahora seguimos ¡Bien! Bien, chavales Bien, chavales Bien, chavales Bien, chavales En 5 minutos entro yo por César, tú entras por Alberto, por Alberto, por Alberto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bien! 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 ¡Bien, Sergio! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. ¿Se ha ido? ¿Se ha caído la otra? Ya está, ya está. Ah, vale. Pero bueno. Está abajo. No, ahí está la otra. Ah, no, pero va José. Va José por ahí. Ya me estoy yo de casa. No, no, ya. Está abajo, ¿no? Ábrete, ábrete, ábrete. La banda. Hay que cimarles más que nos van a tirar, tío. Jaime, Jaime, Jaime. Jaime. Vale, dale. ¡Abre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien, Javi, muy bien. Está bien, 3-3. A ver, seguimos igual. la tenia si ha venido y por eso ha metido gol pero no le ha dado no, no, se hace eso con miedo ah, sí? ya, 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 ya ay, chavales así como incendiables Gracias. Te toca a ti ahora, ¿no? Sí, pero eso. Si es que cuando a alguien corre no se me pasa. ¿Por David o por el...? Cuidado los tiros, cerrar más. Sigue, sigue ahí Eladio, bien. Sigue con él. ¡Bien! 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 La que sea, da igual. Más alltsåelad. ¿A dónde se ha ido? Sí. Para dónde se nos va a pasar. No. ¡Bien! Y ya hay está por nada Claro Vale, chavales. Si pedimos los toques porque pedimos los toques y si lo hace a uno le pegamos un berrido. No, no, si la ves. Carro, había que controlar. Si la ha hecho encima, pues se la ha hecho. ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Vale, muestra. No hay falta en ningún lado. Vale, tranquilos. Espera, espera, espera. Encerca. Dos tierras. Alberto, primero. Quinta, quinta, dos, seis, seis. No hay tiempo, eh. Ahora. Señor. Vale. ¡Otrás! ¡Otrás! ¡Párala! Bien, Sergio. Bien, bien, bien. ¡Venga, atentos ahora! ¡Venga, atentos ahora! ¡Venga, atentos ahora! ¡A cambio! ¡Sergio! ¡No! ¡Que si, que si! ¡Abajo! ¿Vale? ¡Entrada! ¡Gracias por ver el video! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, va! ¡Con fuerza, coño! ¡Seguir al tío! ¡Hay que seguirle! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Que no le peguen! ¡Venga! 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 ¡Venga, Sergio! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el veintiuno! ¡Venga, va! ¡Se baja muy rápido! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Seguimos! ¡Venga, va! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cerrar los huecos! ¡Vuelve, Sergio! ¡Muy bien! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Uno! ¡Y eso es Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es Dios! Pedir tarjeta para un rival es tarjeta. ¿Se va? ¿Se va a un revés? ¿Se va a un revés? Sí. ¡Va, Ure! ¡Va! ¡Escalbite! ¡Va, Ure! El 21 Los años no pasan en Valdez ¡El ataque! ¡Gario! ¡Gario! ¡Gario, atento! ¡Gario, atento! ¡Gario, atento! ¡Gario, atento! ¡Gario, atento! ¿Sales tu? ¿Te explica como se tiene que sacar de banda? ¿Y tal le falta el saque? ¿El hueco se lo explica? ¿No? No va bien, porque tenés un poco de tiempo charlando y eso ¿Tienes cuantos de trato? ¿Tú? 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 ¡Tranquilos! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡erco! ¡Bien Mami! Una hostia, una hostia, si! ¡Cambio! ¡Ahí mola! Voy! ¡Tenemos prisas, eh! ¡Hola! Ah, vale, vale, vale ... ... Vale, vale, vale. David vuelve, David vuelve. Alberto un poco más atrás, Alberto. Calma. Que suba la gente. Uy, uy. ¡Ah! 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 ¡El portafruz! ¡Ja, ja, ja! Era muy difícil, me ha botado muy hambre. Ya, ya. Venga, va. ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¡Fue la, fue la! ¡Qué tal que manda! ¡Pero bueno! ¡No, no! Era difícil, me ha ido. Era imposible, me ha ido. ¡Venga, va! ¡La metemos! Vale, José. ¡Vamos, José! ¡Ayudamos, ayudamos! ¡Volvemos! ¡Volvemos, volvemos! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡No protestamos! ¡Empujarle! ¡Bien! ¡No estáis en el juego! ¡Y tú no amenaces! ¡Sin amenazar, árbitro! ¡Va, va, va, va! ¡Sergio, pasa! ¡Álgalo! ¡Álgalo! ¡Pero se sacamos nosotros! ¡César, déjale! ¡César, César! ¡César, César, no te metas! ¡Al partido! ¡No salgáis! ¡Uno al veintiuno, al veintiuno! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Eso no se hace que me pita falta el árbitro, hombre! ¡David, David! ¡Es que nos pita falta el árbitro! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Buena, buena! ¡Hombre, si me toco el césar! ¡Sigue, César, sigue, César! ¡Sigue, César! ¡Se te habrá roto una venita! ¡Va, buena, César, tiro! ¡Vale, César! ¡Vale, César! ¡No lo dejéis tirar fácil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vale! ¡Javi, por César! ¡Gradio, vas atrás! ¡No! ¡Eso no! ¡Que saque Sergio, David! ¡Que saque Sergio! ¡Javi, si quiere cambiar el sitio, José María! ¡Va, va, va! ¡José María a la izquierda! ¡Ahora no, ahora no! ¡No os descoloquéis! ¡No os descoloquéis! ¡Vamos, José! ¡No os descoloquéis! ¡No os descoloquéis! ¡No he dicho nada! ¡Ah, vale! ¡Vamos! ¡Vale, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No te salgas del partido! ¡Vamos bien! ¡Va! ¡Va, va! ¿Tú por cuál de los centrales vas, Algevedo? ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Me cago en mi punta! ¡Jolazo! ¡Venga, va, seguimos! ¡No pasa nada! ¡Hay que encimar más ahí, eh! ¡Eladio entra! ¡Javi! ¡Cáñale el lado a Eladio! ¡Javi, arriba! ¡Alberto medio! ¡No, no, no, no! ¡Javi a la derecha! ¡Ojosé a la derecha! ¡Vamos! 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 A ver que no la sube, aquí! ¡Vamos! Hay que encimar más, venga ¡Al catorce! ¡Venga, atento! ¡No le dejes! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Seguimos! ¡Bien, Sergio! ¡Joder! ¿A quién le he colocado? No lo sé, da igual Deja, déjalo No estamos mal Vale, vale, vale No tienes pelo ¡Expirad más! ¡Vamos! ¡En los pezoncillos vivos! ¡Heladio, coño! ¡Vuelve, vuelve, Heladio! ¡Heladio, tira para atrás! ¡Baja, Heladio, baja! ¡Atentos con uno! ¡Detrás, detrás, Alberto! ¿Quién está en medio? Vale, vale, vale ¡Alberto, cierra medio! ¡Cuidado el 22! ¡Ahí no salgo en el área! ¡Dani, cuidado a los que se descuelvan! ¡Venga, va! ¡Está bien! ¡Arriba! ¡Detrás, Javi! ¡Arriba! ¡Tres, tres, cinco! ¡Nuestra! ¡Vamos, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Crono! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! En vez de tirarla afuera la tira ahí en medio ¡Vale, Dani! ¡Sergio, cuando no puedas cambio! ¡Árbitro, ¿qué queda? Sergio Sergio ¿Algún cambio que no pueda? Me quedan cuatro, vale Javi ¿Venimos? 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 Venga, no falta, bien Venga, cerrando en medio ¿Está bien? ¿Quién está? Pero no tú solo no, Alberto, te vas a matar Sube un poco, José Sube un poco, José Para lo que queda, coño Sergio, cambio a la siguiente Sergio, cambio a la siguiente El abio con el tuyo Sigue, sigue Por la izquierda No os perdáis el sitio, por Dios Bien No perdáis el sitio ¿Alguien lo cambia? Cambia, dos, otro más No, no, no No pueda, cambio ¿Está bien, Maravilloso? ¿Está bien? ¿Está bien? Cuidado Chupo ¿Está bien, Maravilloso? ¿Está bien? ¿Está bien, Maravilloso? ¿Está bien, Maravilloso? Pues bien ¡Vamos, vamos, papi! ¡Vamos, papi! Venga chavales, 3 minutos con todo, va 3 minutos con todo, vamos Venga, venga, cierra medio Venga, un pasito más adelante chicos, un pasito más adelante, va Pero atrás, vamos Como te han hecho a correr estos cabrones Sí, ya hemos hecho un nuevo partido. Siempre la empanadilla un poco del principio. ¡Buena, que miedo! ¡Venga, va, chavales! ¡Hola, hola, hola! ¡Muto físico! ¿Ha sido penalti o no? No sé, estaba muy ahí ahí. Que como están las dos líneas, yo las veo muy juntitas. Y veo más la de fuera de juego que no la del área. Yo creo que he estado en la de fuera de juego, en la del área. ¿Quién se quiere cambiar? ¡Que se cape! Todos se quejan contra él. Se ha pasado el medio partido hablando con él. Ha perdido más tiempo él hablando que nosotros en los ángeles. Por cambiar un jugador. Ya es... ¡Vaya el ruido! 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 ¡Bien! ¡Ya está. Gracias.